El 13º Domingo del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículo del 21 al 43 En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago Se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia Mi hijo está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar había empeorado Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente Y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia Y sintió en su cuerpo que estaba securada Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él Se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía pregunta quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido Entonces se acercó a la mujer, asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó diciendo Hija, tu fe te ha curado Vete en paz y queda sana de tu enfermedad Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga Para decirle a este Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando el maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe Y no permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente Y oyó los llantos y las alaridas que daban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida Y se reunían de él Entonces Jesús echó fuera a la gente Y con los padres de la niña Y sus acompañantes Entró a donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo Talitá cum ¿Qué significa? Óyeme niña, levántate La niña que tenía doce años Se levantó inmediatamente Y se puso a caminar Todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente Que no lo dijera nadie Y les mandó que le dieran de comer a la niña Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El texto de hoy nos sitúa En la orilla del lago de Genezaret En medio de la habitual aglomeración De gente en torno a Jesús Hoy nos presenta a través de dos personajes Muy distintos La actitud de fe Necesaria para acercarse a Jesús El primer personaje Es el de uno de los responsables De la sinagoga Este con una actitud muy distinta De los escribas Se acerca a Jesús Creyendo firmemente En lo que Jesús puede hacer Le pide que su hija no muera Que la cure y viva Confiese el poder divino de Jesús El segundo personaje Es el de una mujer La mujer que a causa de la enfermedad Que sufre es tenida por impura La mujer acude a Jesús Como último y único remedio A su enfermedad corporal Pero lo hace anónimamente Por eso solo se atreve A tocarle el manto En esas circunstancias Jesús pregunta ¿Quién me ha tocado el manto? Con esta pregunta Marco nos indica Que el ámbito de la fe en Jesús No es el del anonimato Sino el de la intercomunicación personal La mujer en efecto Se ve obligada a salir del anonimato Viene con temor y temblor Y se postra entre Jesús Esto representa la reacción humana A la manifestación divina Se pone con ello de manifiesto Que la mujer No había actuado por magia Sino por fe El relato nos revela A la recta comprensión De la fe en Jesús Más que como relato De milagro de Jesús Es una buena ocasión Para preguntarnos Por los motivos De nuestra fe en Jesús ¿Por qué creemos en Él? ¿Qué intereses nos mueven? ¿Buscamos obtener algo de Jesús? ¿O buscamos sencillamente Entablar una relación con Él? El relato termina Con el sorprendente encargo De no divulgar el hecho De que la niña de 12 años No está muerta Sino que vive Esto lo dice Jesús Pues aún no se ha manifestado Del todo Jesús Él se comprenderá Cuando haya muerto Y resucitado Creemos en Jesús No buscando el milagro De la salud Sino teniendo nuestro encuentro Con Él Conociéndolo Y ser un verdadero discípulo Misionero de Él Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones